F10 de febrero de 2018 4 y 27 de la tarde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a los demócratas usar el plan DACA, que protege de la deportación a jóvenes indocumentados, con el objetivo de ganar votos en las elecciones y aseguró que los republicanos tienen mucho más interés en encontrar una solución. Te recomendamos, dreamers, activos en ejército no serán deportados. Los republicanos quieren encontrar una solución para DACA mucho más que los demócratas. Los demócratas tenían las tres ramas del gobierno entre 2008 a 2011 y no hicieron nada sobre DACA. Lo único que quieren es usarlo como un tema de campaña. «Vote a los republicanos», afirmó Trump en Twitter. «Republicans want to fix DACA far more than the Democrats do. The Dems had all three branches of government back in 2008 a 2011, and they decided not to do anything about DACA. They only want to use it as a campaign issue». Vote Republican Donald J. Trump arroba real Donald Trump 10 de febrero de 2018 En ese mensaje, Trump dijo erróneamente que los demócratas tenían poder de las tres ramas del Estado entre 2008 y 2011 cuando, en realidad, su antecesor, Barack Obama, llegó a la Casa Blanca en enero de 2009 y el Tribunal Supremo, que representa la rama judicial, está en manos conservadoras. Desde 1972, lo que sí es cierto es que los demócratas tuvieron el control de la Casa Blanca y de las dos cámaras del Congreso desde enero de 2009 hasta enero de 2011, momento en el que tomaron posesión los nuevos congresistas republicanos que había triunfado en las elecciones de 2010 y que ganaron control de la Cámara de Representantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!